Si has llegado hasta este vídeo es porque te has dado cuenta de que en tu barra de tareas no aparece el icono de quitar hardware de forma segura en Windows 10. Pues bienvenidos a Tutowin10. En este sencillo vídeo te voy a enseñar por qué no tienes este icono, qué significa quitar hardware de forma segura y cómo volver a hacer que aparezca en la barra de tareas de Windows 10. Bien, antes que nada, ¿qué significa quitar hardware de forma segura en Windows 10 y para qué sirve? Pues es una función que nos permite extraer hardware externo, ya sea un pendrive, unidades de USB, discos duros, de manera segura, evitando así la pérdida de datos. ¿Y por qué no aparece o dónde está quitar el icono de hardware de forma segura en Windows 10? Pues en el caso de que no te aparezca, debes saber que está ubicado justo en la barra de tareas, pero está un poco oculto. Si os fijáis, aquí pone mostrar iconos ocultos y una flechita hacia arriba. Si hacemos clic aquí, nos aparecerá el icono de quitar hardware de forma segura y expulsar del medio. Si hacemos doble clic en él, vamos a ver que nos van a aparecer los distintos iconos que tenemos asociados a nuestra unidad de hardware. De esta manera, pues podremos extraerlo de una forma segura. Tal y como podéis ver, aquí puedo expulsar lo que sería este disco duro, aquí tengo otro disco duro y aquí tengo la unidad Wi-Fi. ¿Vale? El adaptador Wi-Fi inalámbrico. Pues también puedo abrir los dispositivos e impresoras. Todo lo que vaya conectado al PC lo puedo extraer de manera segura con este icono. Pero ¿cómo podemos hacer que el icono vuelva a ser visible en la barra de tareas? Pues mira, esto es muy sencillo. Para ello, tan solo tendremos que llevar el cursor de ratón aquí, a la barra de tareas. Hacemos clic con el botón derecho del ratón, aparecerá este menú y le damos donde dice configuración de la barra de tareas. Le damos y aparecerá una ventana como esta y estaremos ubicados en la barra de tareas. Pues ahora nos situaremos en la parte derecha de la pantalla. Iremos bajando un poquito hasta llegar al apartado de área de notificación y pone seleccionar los iconos que aparecerán en la barra de tareas. Hacemos clic aquí y nos aparecerán todos estos iconos. Pues bien, para hacer visible el icono de quitar hardware de forma segura en Windows 10, tendremos que buscar el apartado que se llama Explorador de Windows. No otro, sino Explorador de Windows, que es donde tiene quitar hardware de forma segura. Es posible que este icono aparezca en otros sitios como aquí, ¿vale? Porque hay algunas aplicaciones o programas que también lo usan. No obstante, tenemos que usar siempre el que ponga Explorador de Windows. Pues nada, como veis, está desactivado y vamos a proceder a activarlo. Y en el momento que lo activamos ya nos aparecerá aquí, ¿vale? Ya nos aparece de forma visible en la barra de tareas. De la misma manera, si queremos ocultar el icono de quitar hardware de forma segura en Windows 10, tendremos que hacer lo mismo. Nos situamos el puntero del ratón en la barra de tareas. Clic derecho, Configuración de la barra de tareas. Nos centramos en la parte derecha de la pantalla. Bajamos hacia abajo. Entramos en Seleccionar los iconos que aparecerán en la barra de tareas. Y buscaremos Explorador de Windows. Y lo desactivamos. Y tal y como podéis ver, se ha ocultado. Y está aquí, donde pone Mostrar los iconos que están ocultos. Y ya está. De esta manera, pues podremos solucionar el problema de no aparece el icono de quitar hardware de forma segura en Windows 10. Espero que te haya gustado este sencillo vídeo. Que le deis a Me Gusta, que lo compartáis. Y recordad suscribirse a Tutowin10 y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. Justo aquí arriba, a la izquierda, te dejaré un vídeo que igual puede ser de tu interés. Aquí abajo, a la izquierda, una lista de reproducción de tutoriales de Windows 10. Y aquí arriba, a la derecha, el botón de suscribirse. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Gracias!